Amigos, amigas o amics en esta oportunidad, nos vinimos a Techo para hablar con los reyes del Twitter. Así es la familia de Fortaleza. Fortaleza es un equipo de grandes amores. Toda la vida, desde que nací. Estamos hinchas con los niños. Mi hijo juega en las inferiores de Fortaleza. Soy hincha de Fortaleza, mi hijo juega en Fortaleza. Conozco el equipo hace más o menos 8 años, fue por la pasión de mis hijos. Yo soy hincha miti miti. Con nacional, el más grande de Colombia. Aguante, corta. Desde la cuna. Amores, que todos estamos metidos en el cuento de las redes sociales y cualquier cosa que sacan es un meme para divertirnos todos. Que son muy divertidas. No, son los máximos. Sí, me gusta, es un estilo picante. A veces la gente se dedica, pero creo que lo hace con estilo y lo hace muy bien. Aguante, corta. Pues le estamos pidiendo a Villocito que así sea y con el favor de Dios. Yo quisiera que este año, pues... Aguante, corta. Este año así es. Yo estoy seguro que me voy a ascender este año.